Nos desgastamos Como pastillas de jabón entre las manos Nunca nos dimos lo mejor y nos cansamos Por darnos siempre a cuenta gotas el amor No me lo callo, escucha atento por favor Ya no te amo, no es decisión hecha al vapor Ya lo he pensado, nadie se ha muerto con el filo de un adiós No soy el aire, tú seguirás viviendo cuando yo me marque Y vas a verte respirando como andes No soy el aire, no soy el aire No soy el aire